La Décima Brigada Blindada La Décima Brigada Blindada Esto hace una gran diferencia General, ¿cuál es esa invitación para los grupos que aún se encuentran al margen de la ley? Que sin lugar a duda esa no es la forma Que la forma violenta y de las armas no es como se consiguen los objetivos Y ya hemos visto como algunos grupos que durante mucho tiempo Trataron de hacerlo por esa vía Se dieron cuenta que la vía era la política